A continuación, el demonio neón Todo comienza con Jessie, una joven aspirante a ser modelo que está cubierta de sangre en una sesión fotográfica para mejorar su portafolio Al terminar la sesión está limpiándose, una maquilladora le dice que su piel es hermosa y su nombre es Ruby Jessie no es muy conversadora, entonces Ruby pregunta si es nueva en Los Ángeles porque lo nota en su mirada Le dice que no debe preocuparse, se acerca para ayudarla y ahí hablan un poco más Jessie comenta que vive sola en un motel, la chica le pregunta sobre sus padres, pero ella revela que ya no están presentes en su vida Ruby la anima a ir a una fiesta y ella acepta, al rato ya están en el lugar El sitio está iluminado de luces neones, le presenta a dos amigas, Sarah y Gigi Todas van al baño y Ruby habla sobre maquillaje Gigi dice que Jessie es como un postre porque es muy dulce Las chicas la halagan por su belleza natural Gigi hace varias preguntas personales que incomodan a Jessie, así que termina diciendo que apenas conoce la ciudad y está sola Sarah le pregunta si es sexualmente activa y miente diciendo que si lo es Luego de eso vuelven a la fiesta Al día siguiente Jessie está en una agencia de modelos mostrando sus fotografías a una gente llamada Jan Ella le dice que es joven, bonita y tiene el peso ideal, le ve un gran potencial Lo único que le recomienda son fotos más profesionales y le dice que deberá ir con Jack McArthur, un excelente fotógrafo Terminan de arreglar algunos papeles y su contrato De noche tiene una cita con Dean, el chico que tomó sus primeras fotos Emocionada le cuenta que ya firmó para la agencia y él la felicita diciéndole que no se olvide de él cuando sea famoso Dan un largo paseo en el auto y llegan a una pequeña colina para contemplar la ciudad También hablan de algunas cosas nostálgicas de su infancia Dean le pregunta si tiene algún otro talento Ella comenta que ninguno, solo reconoce que es bonita y puede generar dinero con eso Él dice que tal vez tenga otro talento que no haya explorado Dándole ánimos para que se sienta mejor Al rato la deja donde se está quedando y se despiden Cuando Jessie abre la puerta nota que hay algo y cierra asustada Sale corriendo para decirle al vigilante que vayan a revisar Al volver y tumbar la puerta alombran con una ninterna y ven a un puma salvaje en la habitación Jessie se queda impresionada y el sujeto dice que deberá pagar por los daños En la mañana llega al estudio de Jack donde ve a Ruby que la saluda y la lleva a que termine de arreglarse Fijándose mucho en ella, le dice al sujeto que ya está lista Jack la observa detenidamente y pide que todos se vayan para que sea una sesión sin ropa Ella se siente insegura pero hace caso Apaga las luces y cubre todo su cuerpo con pintura dorada para por fin tomar las fotos Al salir Ruby la estaba esperando preguntando cómo estuvo Ella se ve contenta diciendo que salió excelente Ruby se alegra, dice que si en algún momento necesita algo no duda en llamarla Y le pide su teléfono para anotar su número Al rato Ruby se reúne con sus amigas Comentándoles sobre la sesión de Jessie Ellas están asombradas Gigi y Sarah dicen que Jack no le toma fotos a cualquiera Gigi dice que igual no tiene nada de especial Porque siempre hay muchas chicas que vienen y van Ruby comenta que será una estrella Y deben admitir que tiene ese algo que no puede explicar fácilmente Jessie está ahora en un casting donde las están calificando Ahí se encuentra Sarah, quien no quita su mirada sobre ella Las dos están juntas Sarah pasa a modelar ante los jueces y no le prestan atención Ahora es el turno de Jessie El juez se queda maravillado viéndola Modela y piden que tome sus medidas porque será admitida Sarah se muestra resentida En el baño rompe un espejo porque no aguanta su rabia Jessie entra a ver qué sucedió y ve sus fotos en el suelo Sarah dice que es una chica con suerte y ella un fantasma Pregunta que se siente ser ella porque a cualquier lugar que va Siempre la miran Al notar que Jessie se corta con un vidrio Toma su mano para beber su sangre pero ella sale corriendo del lugar Llega a su habitación para limpiarse y curarse la herida Tocan su puerta al abrir SDN con un ramo de rosas Ella las toma pero cae desmayada Al despertar lo abraza y le cuenta sobre el animal que entró Este habla con Hank para pagarle los daños ocasionados de aquella noche Al volver ayuda a Jessie con su herida En la noche Gigi está pasando por un camerino y se topa con Jessie Le hace varias preguntas pasivo agresivas sobre su presencia en ese show Comenta que seguro se acostó con Roberto Sarno para estar ahí Y termina diciendo que es ella quien tiene el control Y será la modelo principal de esa colección Justo en ese momento llega una asistente para llevarse a Jessie con Roberto Él le dice que ahora ella será la principal y cerrará el show Esto la alegra, ahora Gigi la mira con envidia Ya es hora del espectáculo donde las luces neones se hacen presentes Y Jessie besa sus reflejos indicando un mensaje de narcisismo y superioridad Más tarde Jessie y Den van juntos a una reunión donde está Roberto, Gigi y otra modelo Ella les presenta a Dean como su amigo y se sientan en una mesa Hablan sobre el tema de la belleza natural y la estética Donde Roberto dice que Jessie es como un diamante en un océano de cristal Alagando que la belleza no lo es todo, es lo único Dean se ve disgustado porque él piensa que lo que importa es el interior Le dice a Jessie para irse pero ella actúa de manera fría y le dice que se vaya Al volver al motel, Dean pregunta qué le sucede, que por qué quiere ser como esas modelos Responde que son ellas las que quieren estar en su lugar porque claramente es mejor y lo deja solo A plena noche escucha que alguien intenta entrar a su habitación pero al no lograrlo entran a la siguiente y escucha como abusaron de otra chica Jessie va a casa de Ruby porque tiene miedo y ella le presta una habitación dándole ropa también La chica quiere peinarla así que acepta Jessie le agradece por ser una buena amiga pero Ruby parece tener otras intenciones Intenta tocarla así que Jessie se defiende empujándola de la cama y ella se va En la mañana despierta y se levanta pero Ruby no se encuentra La chica tiene un segundo trabajo y está en una morgue preparando un cadáver Al estar sola comienza a tener relaciones con el cuerpo imaginándose que es Jessie a quien toca y besa Mientras tanto ella se está maquillando y se prueba un vestido Ya anocheciendo llega Ruby preguntando qué hace en la piscina Jessie solo habla en modo de reflexión como las modelos se operan y mueren de hambre Rogando para un día poder verse como una segunda versión mediocre de ella misma y se va Dentro ve a Gigi pero decide ignorarla aparece Sara golpeándola pero la aparta y sale corriendo a lo que Gigi la persigue Toma un cuchillo para defenderse y ahora huye de Sara quien logra golpearla y quitarle el objeto Jessie está acorralada las tres la tienen atrapada en cada esquina como un triángulo Ruby termina por empujarla a la piscina vacía donde Kai y en sus últimos momentos de vida agoniza Al rato las chicas se bañan en su sangre porque de cierto modo piensan que así tendrán juventud Al día siguiente Ruby limpia la sangre y termina por enterrar el cuerpo Gigi y Sara se dirigen a una sesión de fotos para una revista tomadas por Jack En plena sesión Gigi se siente mal mirando la piscina y pide ir al baño Dentro se está ahogando e intenta vomitar Sara va a buscarla y ve como ella vomita un ojo Dice que necesita sacársela toma unas tijeras y se perfora muriendo en el acto Sara solo observa para acercarse toma el ojo para luego tragárselo y así todo termina Si el vídeo te gustó dale like suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos Cuéntanos qué tal te pareció este resumen déjanos saberlo en los comentarios Hasta un próximo vídeo